Yo desde el punto de vista que siempre digo lo mismo, que ahora mismo todos parten desde cero y tienen las mismas opciones, creo que España, Francia y Alemania, si me preguntas, son creo que mis tres favoritos. Orgulloso de haber pertenecido a un club que ha llevado dos finales en tan poco tiempo, con el nivel de competitividad que hay ahora en Europa por todos los equipos, pero realmente cruel, cruel nuevamente con el Atlético de Madrid, con la suerte de los penaltis y obviamente al haber sido Juanfran me tocó más todavía, porque es uno de los, si no es, podría decir, el jugador más amigo que hice dentro del vestuario del Atlético de Madrid, es hacer un montón de amigos, con Juanfran es el que más conviví cosas fuera de lo que era el campo de fútbol y muy apenado, pero bueno, lo conozco perfectamente, sé que es un chaval fuerte y ahora mismo en su cabeza solo estará pues hacer una gran Eurocopa e intentar ayudar a España a levantar el título. Desde el día del Sporting tiré de todo porque estaba muy nervioso, encima fue un día que pues obviamente nosotros también estábamos en lo nuestro porque teníamos un partido, obviamente por la diferencia horaria no estaba jugando, nos tocó por la mañana, era en la mañana nuestra y sufriendo mucho, sufriendo mucho, pero bueno, al final el desenlace se dio bien. Bueno, yo siempre con cariño, un poco de tristeza este año porque no ha sido un buen año, sobre todo pues como he dicho antes en la rada de prensa, todos los que nos sentimos valencialistas pues disfrutamos con la victoria y sufrimos cuando no llegan más las victorias, ¿no? Más que analizar el pasado, yo siempre pienso en el presente y en el futuro, esperar que en este mercado ahora que está parado, pero es cuando se mueven cosas importantes, pues se consigue hacer un gran equipo y que el año que viene sea un gran año por avance. Con trabajo, con trabajo, olvidando lo malo, obviamente pues siempre se tiene que aprender de los errores, pero cuando algo no sale bien, pues es mejor seguir trabajando hacia delante, mirando hacia adelante y olvidar el pasado, ¿no? Y yo creo que el Valencia pues tiene un reto importante esta temporada, que es hacer olvidar a los aficionados pues la temporada pasada y seguro que cada uno de los jugadores está pensando en eso. No, no solo se le veía, ¿no? Sí, él lo reconocía, ¿no? Y yo creo que públicamente también lo hacía en aquella época, recuerdo, él siempre ha dicho que su ilusión algún día era ser entrenador, que se estaba formando para ello, porque obviamente pues no solo puedes hablar de ilusión, ¿no? Tienes que trabajar para conseguirlo y bueno, pues el tiempo al final le ha dado la razón. Bueno, Álvaro ha sido compañero mío, es amigo mío, hace tiempo que no hablo con él, pero tenemos contacto, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es un poco por esquivar preguntas, ¿no? Pero para opinar de algo tan importante, antes me ha hecho una compañera una pregunta tuya, o una pregunta también relacionada así con otro equipo, de los que he jugado, pero parecida, para opinar de algo así tan importante, sobre todo cuando hay conflicto, necesito tener información de lo que pasa, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no, obviamente no la tengo, no la manejo y solo espero que, obviamente, que el desenlace sea lo mejor para Álvaro y para Valencia, obviamente, para las dos partes implicadas.